... Durante los años que precedieron a la guerra de secesión, el sangriento Kansas fue dividido por la mitad. Al ser un estado fronterizo y no estar comprometido oficialmente con ninguno de los dos bandos, Kansas fue casi despedazado por las dos facciones igualmente violentas. Un ferrocarril que iba hacia el oeste se estaba construyendo. Para la confederación, esta línea, si se acababa, podía significar la diferencia entre victoria y derrota, porque podía convertirse muy bien en el cordón umbilical de las instalaciones militares del oeste de la Unión. Algunos grupos sudistas tomaron fuertes medidas para evitar que el Kansas Pacific se terminase. Los intereses del norte, por otro lado, también hicieron que se adoptaran fuertes medidas para que se terminase todo esto. Ocurrió antes de que se declarase formalmente la guerra, por lo que ninguno de los dos bandos podía justificar los actos de violencia que tuvieron lugar. ¿Y ahora qué ocurre? Mira esto. Lincoln gana las elecciones. Más disturbios y derramamiento de sangre la noche anterior a las mismas en Kansas City. Seis senadores derechistas abandonan el hemiciclo. Más disturbios en Kansas. El sangriento Kansas. Están empeñados en empezar una guerra aquí mismo. Sí, algunos intentan evitarla. Es difícil diferenciar las intenciones de cada cual. ¿Y qué me dices de la desbandada de los senadores? Te diré una cosa, Chibenea. Este país está haciéndose añicos. Oh, de eso nada. Hará falta más que discusiones para que suceda algo así. Y si de todas formas nos metiéramos en una guerra, no habría más que un camino posible. Un camino. ¿Qué pasa? Maldita sea, canallas, miserables, asquerosos, sinvergüenzas. Mira allí, Cal. ¡Eh, bajad aquí! No te molestes en gritar, Cal. No te pueden oír. ¿Ese que agita tanto los brazos no es el mismísimo viejo Bruce? Sí, es el único que se enfurece. Los demás ya se han acostumbrado a nosotros. Se supone que no tiene que haber muertos. ¿Quién va a matar a nadie? ¡Volved a la máquina! ¡Volvedad! Sácanos de aquí, Chimenea. Voy a enviar un telegrama al Capitolio que fundirá los cables del telégrafo. ¡Volvedad! 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 Entonces le diré una cosa, general. Va a ser imposible terminar el ferrocarril en marzo a menos que me proporcione los efectivos militares suficientes para proteger a mis trabajadores. No estamos en guerra, señor Johnson. Así que en este momento no podemos enviar soldados de uniforme a un estado limítrofe como Kansas. Los granujas que destrozan mis raíles y espantan a mis hombres deben saber que el ejército de los Estados Unidos apoya al Kansas Pacific. Si lo supieran... Sería muy posible que empezaran a disparar. El primer disparo es lo que empieza las guerras, señor. Nuestro objetivo es terminar este ferrocarril para poder abastecer a todo nuestro sistema de puestos fronterizos con hombres y material ante una posible invasión armada del sur. Muy bien, jelegal. Aunque no quiera mandar tropas, intentaré reanudar las obras. Disculpe, señor. Sargento, diga al capitán Nelson que pase, por favor. ¿Quién es el capitán Nelson? Es un ingeniero del ejército, señor Johnson, uno de nuestros mejores hombres. Se lo voy a prestar. ¿Y para qué lo necesito? Tengo un encargado de obras que es tan buen ferroviario como el mejor que se pueda encontrar en cualquier sitio. Nelson no le estorbará. Si él no consigue construir el ferrocarril, nadie podrá. Pues no veo cómo. Como general, necesito un destacamento de soldados y me envía usted un solo hombre. Un militar que lo más que habrá construido será un puente para teatones. El Kansas Pacific es un proyecto militar, señor Johnson. Adelante. Se presenta el capitán Nelson. A la orden, señor. Descanse, capitán. Es un placer verle otra vez. Gracias, señor. Este es el señor Sherman Johnson, el capitán Nelson. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Naturalmente, el capitán se hará cargo de esta misión en calidad de civil, señor Johnson. Usted le preparará y le presentará a los empleados como si se tratase de un ingeniero civil. De acuerdo, general. Bien, manos a la obra. Primero. El ferrocarril ha llegado hasta aquí, ¿correcto? Así es. El final de la línea está a nueve kilómetros al oeste de Rockwood. Kansas. Empezamos las obras en esa zona hace seis semanas. No hemos avanzado ni un centímetro desde entonces. La play es la misma. La play... La play... La play... La play... La play... ¿Vas a tomarte de una vez ese café o lo vas a revolver hasta que se evapore? Lo siento, papá. Exquisito almuerzo, señorita Bárbara. Gracias, Gus. ¿Dónde vas? Ahí fuera. Creo que no estaría mal sacarle un poco de brillo a la máquina. ¿Otra vez? ¿Qué te propones? ¿Desgastarla? No, no. Bueno, entonces cortaré un poco de leña para la cocina de la señorita Bárbara. Me parece muy bien, Gus. Gracias. No hay de qué. Cualquier día de estos voy a darle con un martillo a esa pipa. Y espero que esté colgada de tu horrible cara cuando lo haga. Llevo 22 años esperando a que lo intentes, miserable cascarrabias. Gruñón. ¿Estás despedido? No puedes despedirme. He dimitido hace dos horas. Y ahora que habéis terminado vuestra charla diaria, ¿por qué no jugáis una partida de ajedrez? Ajedrez. Te echaré una mano con los platos. Es una llamada urgente. Me pregunto si será... Es casi, que se siente solo y quiere charlar. Sí, no será importante. Acaba de llegar un telegrama a la oficina de Rockwood. Es para ti, papá, de Washington. ¿Washington? No conozco a nadie en Washington. ¿Qué quieres que hagan? ¿Que lo devuelvan? Dile a Cassie que lo abra y que me lo lea. Bueno, que me lo transmita. Ya lo tengo. Contrata cuadrilla numerosa y empieza a colocar raíles inmediatamente. Chimelea, allá. Aquí está. Tanto tiempo esperando esa noticia. Esperad, hay más. Ingeniero civil John Nelson llega hoy a Rockwood a hacerse cargo de las obras. Serba. ¿Qué? ¿Qué? Debes haberte confundido, Bárbara. No, papá, aunque me hubiera gustado. No pueden hacerme esto. Llevo 20 años poniendo raíles sin que ningún ingeniero me diga cómo debo hacerlo. No lo voy a consentir. ¿Qué es lo que te he dicho todas estas semanas, papá? Este trabajo ha sido un dolor de cabeza desde el principio. Y Johnson lo sabía cuando te envió aquí. Tienes razón, ya no me necesita. Y en lugar de despedirme directamente, coloca a alguien en mi lugar. Creo que estáis equivocados. Sigues siendo el jefe Carl. Es ingeniero, probablemente se dedicará a supervisar un poco. Y cuando vea lo bien que marchan las cosas... No marcharán bien. No han marchado bien desde que empezó a construirse el Kansas Pacific. Papá, tu sitio está en el este. Podremos tener un hogar decente y un poco de comodidad. Desde luego te lo has ganado después de 20 años construyendo ferrocarriles. Y no tendrás problemas en encontrar trabajo. Tendría que haberte hecho caso desde el principio. Cuanto antes hagamos las maletas, antes nos iremos. Venga, chimenea, prepara tus cosas. Primero, no tengo cosas que preparar. Y segundo, yo no me marcho. ¿Qué? He dicho que no me marcho. Llevo trabajando con Johnson tanto tiempo como tú, Carl. Creo que es un hombre listo y un jefe justo. Y estoy seguro de que tiene buenas razones para tomar las decisiones que toma. Bueno, y además, yo no valgo para abandonar algo que he empezado. Chimenea, tú y yo llevamos 20 años trabajando juntos. Puedo encontrar en el este el trabajo que se me antoje, pero... Bueno, no me parece bien que no vengas con nosotros. Te echaré de menos. Y a ti, Bárbara. Papá, está intentando que cambies de opinión. Vendrá con nosotros. No, hablo en serio. Yo nunca he abandonado todavía. Y ahora que lo pienso, tú tampoco, Carl. Bueno, esto es distinto. Claro que es distinto. El país está a punto de estallar en pedazos. Y una línea como la del Kansas Pacific puede mantenerlo unido. Y tú quieres abandonar solo porque nos han enviado a un simple ingeniero. Será un chico recién salido de la universidad que se creerá que puede construirlo con una regla de cálculo. Bien, va a necesitar toda la ayuda posible. Así que yo me quedo. Tiene algo de razón. Johnson tendrá algún motivo. Y al parecer va a haber una guerra. Papá, por favor, no hables tú también de la guerra. ¿Qué sentido tiene preocuparse por algo que no ocurrirá jamás? Si nos preocupamos lo suficiente, puede que no. Te vas a quedar. Supongo que esta vez el viejo Chimenea tiene razón. No es la primera vez que un entrometido se nos cruza en el camino. Aprenderá muy pronto a mantenerse al margen. Bueno, muy bien. Pero tienes que prometerme una cosa. Si ese hombre resulta ser insoportable, nos marchamos. No voy a permitir que nadie te maneje. ¿Acaso has visto alguna vez a alguien que me maneje y se salga con la suya? Aparte de ti y tu madre. ¡Chimenea! Calienta este montón de chatarra y llévalo al pueblo. Ya has oído, Gus. Enciende la máquina. Volvemos al trabajo. ¡Sácalo de aquí, Chimenea! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Buenas tardes Rellene el formulario, ya le avisaremos Ahí pone que las obras están interrumpidas hasta nueva orden ¿Lo cambiarán cuando llegue el jefe? Tendrían que haberlo cambiado ya Tengo entendido que la mano de obra es difícil de encontrar por aquí Señor, ¿usted quiere un empleo o no? Ya tengo un empleo Me llamo John Nelson John Nelson Es un nombre que me resulta familiar Conocí a unos Nelsons en Providence Pero eran todos pelirrojos Supongo que eran otros Nelson Supongo que sí Soy el nuevo ingeniero de obras Oh, ya entiendo Usted debe ser el del telegrama del señor Johnson Eso es Coja una silla ¿Dónde puedo localizar al señor Bruce? Estará al llegar, ya oirá la locomotora Gracias Después de usted Después de usted, señor Gracias ¿Qué queréis vosotros? Le diré lo que no queremos A usted y a los renegados de sus amigos Ya te lo he dicho, Colbert Yo vivo en este pueblo y pienso quedarme en él No, no, no NoIPo ¡Gracias! ¿Qué está pasando aquí, Cassie? ¿Eh? No lo sé, pero el nuevo ingeniero de obras está ahí en medio. No parece que ahora esté utilizando su regla de cálculo. Gracias. Soy Bill Quanton. De nada, yo me llamo... Ah, hola, Bárbara. Me alegro de verte. Este es el señor Bruce, la señorita Bárbara Bruce. El señor Nelson, el nuevo ingeniero de obras. ¿Qué tal está? Bien, ¿y usted, señor? ¿A qué viene este jaleo? Una pelea normal y corriente, señor Bruce. Vi que al señor Quanton le atacaban tres hombres y pensé que las fuerzas estaban desproporcionadas. ¿Qué es lo que ocurrió? Algunos ciudadanos de esta localidad creen que el pueblo de Rockwood estaría mejor si yo viviese en otro lugar. ¡Colver! ¿Te encuentras bien? Sí, me encuentro bien. Pero si ese es su nuevo ingeniero de obras, cuando se reanude el trabajo, no cuente conmigo. ¿Uno de sus hombres, señor Bruce? Lo era. Probablemente el mejor capataz que he tenido. Últimamente los estados de ánimo se encuentran un poco crispados en Kansas, Nelson. Yo soy del sur y no guardo ningún secreto sobre mis simpatías. Comprendo. Buenos días, Bárbara. ¿Caballeros? Han empezado a contratar mano de obra y por lo visto el pueblo entero se va a apuntar. Es lo que hacen siempre hasta que nosotros entramos en acción. Max, tú, Stone y Mauri, ir a apuntaros para ferroviarios. Tú también, Janice. No vayáis todos en pelotón, sino cada uno por separado. Bien, voy a inscribirme. ¿Quién es ese tipo nuevo que tienen? ¿Un tal Nelson? Aún no sé nada de él, salvo que es un ingeniero de obras. Cuando estéis trabajando, le vigilaréis. Tengo el presentimiento de que nos puede dar problemas. Más problemas le daremos nosotros a él. Me sorprendería que fuese así, pero que no sea demasiado evidente. Esa jugarreta tuya del mes pasado, cuando disparaste a Bruce y a sus hombres, no me pareció una idea inteligente. Nuestro objetivo no es empezar la guerra, muchachos. Tenemos que detener ese ferrocarril o al menos retrasarlo. Pero, cuanto más tiempo les impidamos a los yanquis llegar en tren a sus fuertes del oeste, más tiempo tendrá la confederación para prepararse. Lo que estamos haciendo es importante, muy importante. Que no lo olvide ninguno de vosotros. Os avisaré cuando llegue el momento de disparar. Hasta entonces tendréis que obedecer órdenes. ¿Alguna objeción? Ninguna objeción, jefe, pero algunos de nosotros estamos un poco ansiosos. Habrá suficiente acción para todos nosotros dentro de poco. Quizás más de la que deseemos. Buena suerte, os veré mañana por la noche. Bien, vamos. Se necesita mano de obra. Razón aquí. Rellénela y firme abajo. No parece ser un problema contratar hombres. ¿Por qué iba a serlo? La paga es buena y la comida también. No resulta difícil contratarlos, pero sí conservarlos. ¿Por qué no descansa un momento, señor Bruce? Le sustituiré un rato. Como quiera. Rellénela y firme. Joe Farley. Muy bien, preséntese aquí mañana a las siete. Eh, un momento, Joe. Usted tiene aspecto de dedicarse a la caza. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Tiene un buen rifle? Claro. Quiero que lo traiga mañana por la mañana. Pero si allí en la pradera no hay más que conejos. Quiero nombrarle guardia del ferrocarril, Joe. Una especie de policía. Será un placer. Y si alguno de sus amigos tienen buenos rifles y saben manejarlos, dígales que pasen a verme. Muy bien. Oiga, ¿a qué viene esto? Protección para los ferroviarios. Tienen derecho a ella, sobre todo con los tiempos que corren. ¿Cuántos guardias armados de estos piensa contratar? Los que hagan falta. Cuarenta si es necesario. ¿Se da cuenta de lo que va a costarle a la compañía? Tendremos que proporcionarles caballos, barracas, comida, parte de sueldo. No es problema nuestro. Tenemos que construir el ferrocarril. Muy bien. Bien, vosotros, formad otra cola aquí. No vamos a pasarnos todo el día en esto. Rellénela y firme. Vos echaré una mano, muchachos. Buenos días, Bárbara. Bonito día. Ya me he dado cuenta, señor Nelson. Claro, los rayos del sol y las chicas bonitas se complementan. No me diga. No me diga. Lo siento, Fred. ¿Por qué no te fijas dónde pones esos pies tan torpes que tienes? No ha sido aposta. Quíteme la mano de encima. Está bien, vuelve al trabajo y no estorbes a los demás. Vosotros, seguid trabajando. Un momento. Fuera. Has acabado. Escucha, Nelson, así no hacemos las cosas en el ferrocarril. No puede despedirle porque haya tropezado. No ha tropezado, lo hizo Adrede. Está loco. ¿Por qué iba yo? Lo sabes mejor que yo. O te largas o tendré que encargarme de hacerlo. Fijaos bien en este hombre. Si le veis nuevamente rondando por aquí, disparadle. Si alguien más se propone sabotear las obras, puede largarse ahora mismo. Un buen trabajo, Gus. Ha salvado la vida de un hombre pensando tan rápido. ¡Eh, Nelson! Han estado pasando muchas cosas de esas por aquí. Creía que era cuestión de mala suerte. Puede que otras veces sí, pero esta vez no. Siento haberle llevado la contraria. No fue mi intención. ¿No lo fue? No, usted es el jefe de obras. Yo solo soy un ingeniero. Sea lo que sea, tendríamos que haber tenido aquí a alguien como él desde hace mucho tiempo. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Seis por tres, dieciocho. Más cinco, veintidós. Veintitrés. Veintitrés, eso es lo que he dicho. Bueno, así que... Seis más dos son ocho, así que... Son ochocientos treinta y cuatro tirantes los que necesitaremos para este fin de semana. A no ser que alguien nos abandone. O que sea despedido por el ingeniero de obras. Tuvo razón al despedir hoy a ese tipo, Bárbara. Si somos capaces de eliminar a los alborotadores, quizá las cosas empiecen a mejorar. A mí me parece que hay una forma más sencilla de hacerlo, en vez de casi matarles. Escucha, aunque te hayas educado en un vagón de tren, hay ciertas cosas de esta profesión que tú no puedes comprender. Lo que sí comprendo es que alguien quiere quitarte tu trabajo y es lo que él se propone. Bueno, eso no es verdad. Mira, préstame un momento de atención, ¿quieres? ¡Adelante! Buenas noches. Hola, Nelson. Me gustaría hablar con usted, si no está ocupado. Claro que no, siéntese. Bárbara, quizá el señor Nelson quiera una taza de café. Oh, claro que sí. Gracias, Bárbara. No hay de qué, señor. Se me ha ocurrido una idea y me gustaría proponérsela. Creo que si montáramos un par de grúas utilizando un sistema de poleas, podríamos sacarle más partido a la mano de obra. ¿Quiere decir para ir colocando los raíles? Sí, señor. Me he dado cuenta de que hacen falta cinco o seis hombres para llevar cada rail de la esplanada hasta la vía. De esta otra forma, un hombre puede levantar el rail y otro dirigirlo, lo que dejaría libre a cinco o seis hombres para trabajar en la vía. Bueno, no veo por qué no tendría que funcionar. Le diré a Chimenea y a Gus que hagan un viaje rápido a la ciudad y le traigan lo que necesite. Pueden aprovechar para traer nuestros encargos. Estupendo. Te he sorprendido, ¿eh, muchacho? Pensabas que me iba a poner a discutir, ¿verdad? Sí, señor, lo pensaba. Y si así hubiera sido, ¿qué habrías hecho? Eh, no lo sé exactamente. Yo sí. Lo habrías hecho de todas maneras. Ya se lo he dicho antes, señor Bruce. No estoy aquí para reñir con usted. Lo único que quiero es construir esa línea de ferrocarril lo antes posible. Bueno, he de reconocer que no me sentó nada bien la idea del viejo Johnson de enviar a alguien aquí para hacerse cargo de las obras, pero ha enviado al hombre adecuado. Nos llevaremos muy bien. Estoy seguro de ello, señor. Nos llevaremos incluso mejor si dejas de llamarme, señor. Esto no es el ejército, ¿sabes? Tomaré nota de las cosas que necesita, señor Nelson. Le diría a Cassie que las tenga preparadas junto a lo nuestro. Oh, muy bien. Bien, veamos. Necesitaré una docena de tablas de dos por cuatro metros. Otra docena de dos por doce. Doce entarimados de siete metros de largo por cinco de ancho. Setenta metros de cuerda de una pulgada. Aquí puedo conseguir las cadenas que necesite. Y si me hace falta más madera, puedo utilizar tirantes. Supongo que eso es todo. Muy bien. Eh, quisiera hablar con usted un momento, Bárbara. Quiero decirle que me siento muy a gusto aquí, trabajando con usted y su padre, y espero que pronto se le pase el odio que siente hacia mí. ¿Por qué piensa que le odio? Puedo comprender por qué siente eso, pero no estoy aquí para arrebatarle el trabajo a su padre. Él es consciente de ello, estoy seguro. Tenemos el mismo objetivo, terminar el Kansas Pacific lo antes posible. Y crearse una reputación de ingeniero joven y brillante. Eso no es cierto. No soy ambicioso, soy un ingeniero que intenta hacer su trabajo y necesita toda la ayuda posible. Si le parece que no cumplo mis funcionarios... No estoy hablando de eso. Escuche, he intentado ganarme su amistad por todos los medios, pero no me lo está poniendo nada fácil. Muy bien, señor Nelson. No tengo nada en contra de usted como persona. Bien. Pero no puedo ser amable con alguien que ha sido enviado para reemplazar a mi padre, y es evidente, porque usted está aquí. Él es demasiado buen ferroviario como para dejar que eso interfiera en su trabajo, pero yo noto el daño que le ha hecho, y no me gusta. Francamente, estoy haciendo lo posible para que se marche de aquí y se vaya a algún sitio donde se le valore. Pero aquí se le valora, créame. Me gustaría creerle. Me creerá, algún día lo comprenderá Bárbara. Y espero que sea pronto, porque ese día usted y yo podremos ser amigos. Y eso me gustaría mucho. Buenas noches, señor Nelson. Buenas noches, Joe. Me disponía a asignar los puestos de guardia a los muchachos. ¿Le parece bien relevos de A4? Sí, muy bien. Por su manera de hablar, ha tenido algún tipo de entrenamiento militar. Sí, señor, con Winfield Scott en la campaña de Texas. Buenas, lleva todo el día a caballo, Joe. Déjeme su caballo y yo me encargaré de los centinelas. Sí, señor. Dígale al cocinero que prepare café para pasar la noche. De acuerdo. Nunca he visto a un ingeniero de obras cabalgar de esa manera. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, pero yo no hablaré de eso. Y tú tampoco. Buenas noches, Carl. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches provisiones. 850 tirantes, 150 raíles, 25 cajas de dinamita, 200 metros de mecha, 10 martillos con mangos de repuesto, 12 tablas de 2 por 4 metros, 12 entarimados de 7 por 5 y 70 metros de cuerda de una pulgada. Gracias, casi. Lo único que parece interesante son las 25 cajas de dinamita. Es todo un cargamento. Si nos lo quitamos del medio, merece la pena destrozar el tren. No, tengo otros planes para ese tren llegado el momento. Lo que tú dijiste, Janice, tiene algo de sentido. Esa dinamita puede ser interesante. El único interés que tendría para mí sería que Nelson estuviese sentado encima y yo tuviese una cerilla. Olvídate de Nelson. Si es posible parar ese tren sin derramar sangre es precisamente lo que haremos, ¿comprendido? Muy bien, pero siempre que lo paremos. Bien, en cuanto a la dinamita, la recogerán con la locomotora probablemente por la mañana. Cuando la traigan y la descarguen, tú estarás por ahí merodeando, Janice. Esto es lo que quiero de ti. Cal, ¿todo va bien, John? Deberíamos mantener este ritmo unos cuantos días más. No tiene por qué haber dificultades en el terreno rocoso. No hará falta construir un túnel. Ah, ¿no? No, he calculado que si nos desviamos un poco hacia el norte podemos sacar partido al terreno. Por aquí hay un paso natural, no va a hacer falta demasiadas explosiones. Así que es por ahí por donde has estado cabalgando toda la mañana. Sí. Bueno, John, voy a darte un consejo. Muy bien, Cal, adelante. Si yo estuviera en tu lugar, no andaría por este territorio sin por lo menos llevar un arma. Quizá tenga razón. Gracias. Al parecer este pequeño desvío hacia el norte que has calculado va a hacer que necesitemos más tirantes y raíles. Sí. Estas dos curvas nos alargan el trayecto un kilómetro más. A 606 raíles por kilómetro y medio necesitaremos 240 raíles más. Muy bien, yo me encargaré. Ahí está el viejo chimenea, justo a tiempo. Siempre llega cuando se nos están acabando las provisiones. ¿Dónde te has metido? Llevamos horas esperándote. Deja de gritarme y quita tu dinamita de mi tren. Me está poniendo nerviosa. ¡Que vengan dos o tres hombres aquí! Colocad esto allí. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¿Qué haces aquí? ¡Suéltame! Bebiendo en el trabajo, ¿eh? ¡Suéltame! 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 No hay nada que podamos hacer por él, muchachos. Volved al trabajo. Tenemos que colocar raíles. Yo no, señor. Yo he acabado aquí. Venga, vamos. Yo me encargaré de que esto no vuelva a suceder. ¿Cómo piensa conseguirlo? A partir de ahora mantendremos la dinamita alejada de la vía. Descansad el resto del día, muchachos. Mañana empezaremos con energías frescas. Un momento. Coloquen donde coloquen. La dinamita puede explotar en cualquier momento. Yo tengo miedo, señor. Lo reconozco. Por eso me voy de aquí. ¿Y yo? Yo me quedo. Aquí pagan bien y yo necesito trabajo. Me quedo. Gracias. Yo también lo necesito, pero necesito más seguir respirando. Estoy harto. Estamos en un lío, John. Lo sé. Juraría que escuché un disparo antes de la explosión. Uniós. 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 No ha sido un accidente No, y creo que la pelea ha sido un montaje Pronto lo sabremos, obligaré a hablar a uno de esos monigotes No, han tenido tiempo suficiente para escapar Y bien, ¿qué hacemos ahora? No hay mucho más que podamos hacer, aparte de esperar hasta mañana y ver cuántos hombres seguirán trabajando con nosotros ¿Y de los que hicieron esto, qué? Es una buena pregunta, pero yo tengo otra ¿Quién está detrás de ellos? ¿A quién te refieres? Me gustaría saberlo Pero hay alguien empeñado en impedir que esta línea atraviese el Estado Todo está planificado, el sabotaje, las amenazas, estoy seguro de ello Ya hemos tenido nuestro primer muerto Da la impresión de que la guerra ya ha empezado, todo el mundo habla del tema Esto es peor que la guerra, allí al menos sabes quién es el enemigo Y mientras intentaban enterarse de lo que les había golpeado, Max y yo nos escurrimos tranquilamente Todo salió como usted lo había previsto No hizo falta presionar demasiado a la cuadrilla Ahora solo les queda la mitad de los hombres con los que empezaron Bien ¿Sabes que no nos cargamos toda la dinamita? ¿Qué quieres decir? Todavía quedan un par de cajas en el almacén Despilfarrarla sería una pena, Bill Me gustaría ver a esa locomotora saltar en pedazos Hola John, Carl, buenas noches Bárbara Mañana por la mañana llega la nómina Pues será mejor que vayamos esta noche en el tren a la ciudad y volvamos con la nómina mañana ¿Esta noche? ¿Por qué? Quiero llevar a Bárbara a Rockwood y dejarla allí ¿Cómo ha dicho? Usted y Cassie van a intercambiar trabajos No puedo permitir que permanezca aquí más tiempo, es muy peligroso Pienso quedarme aquí el tiempo que necesite para estar junto a mi padre Pero si usted estima que debo marcharme, ¡se acabó! No lo entiendes Sí que entiendo Quizá él te ha convencido de que quiere ayudarte Pero yo sé que no es así ¿No ves que quiere que nos marchemos? Bien, respetemos su voluntad Volvamos al este No, yo me quedo aquí, Bárbara Me necesitan Y a ti también Hay que acabar este ferrocarril antes de que empiece la guerra La guerra ¿Por qué todo el mundo quiere...? Escúcheme, Bárbara Puede que haya una guerra o puede que no la haya Pero tenemos que estar preparados El Kansas Pacific es un proyecto del ejército de los Estados Unidos Un ferrocarril militar pensado para el abastecimiento ¿Un proyecto del ejército? ¿Desde cuándo? Desde que el ejército le envió a tomar el mando Siento no haberse lo contado antes, pero no he podido Su padre no sé cómo se habrá enterado, pero eso ya no importa Ah, lo adiviné Lo importante es que yo... que la necesitamos Yo creía que... lo de la guerra era sólo habladurías Ojalá sólo sean habladurías Yo... haré... haré lo que pueda Claro que sí Buenas noches, Caldo Buenas noches John ¿No podría quedarme y ayudar desde aquí? Es lo más agradable que he oído desde que llegué a Kansas ¿Quiere decir que me quedo? No, quiero decir que por fin ha dejado de llamarme señor Nelson Por favor, deje que me quede Es demasiado peligroso, Bárbara No puedo correr el riesgo de que le ocurra algo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ahí está Janice Ahí está Janice Más que suficiente Vámonos de aquí Rápido Ocúpate de él Rápido Rápido ¡Gracias! 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 Poned las manos donde yo las pueda ver y abrid las alforjas. Abrid las alforjas o las agujereo. Tenéis cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las abriré. ¿Qué pasa aquí? Arreste a esos hombres. Atacaron a nuestro guardia y robaron la dinamita del Kansas Pacific. Encontrará un tercero tendido en la pradera. ¡Vamos! Algunos habéis dejado de trabajar en el ferrocarril después del accidente de hoy. Bien, os ofrezco una paga extra a los que volváis. El doble de sueldo a todo el que trabaje en la vía hasta que lleguemos a Colorado. No sé los demás, señor Nelson, pero yo volveré al trabajo. Me gusta cómo lleva usted sus negocios. ¡Lo mismo digo! Gracias, muchachos. Os veré en la vía a primera hora de la mañana. Mientras tanto, pago las copas a todos. ¿Se toma una copa conmigo, Nelson? Claro. Un whisky llano. Que sean dos. A su salud. Muchas gracias. No sé por qué he creído notar que me miraba usted con recelo, amigo mío. Sí, es posible. No creerá usted que haya tenido que ver con este incidente. Espero que no, Juan. Dos hombres han muerto ya. Uno de los míos y... Otro de no se sabe quién. Podrían haber muerto aún más si le hubiese disparado a la dinamita. ¿Lo habría hecho? Es ir demasiado lejos solo por probar un simple robo. ¿Es usted peligroso, Nelson? Hay otros mucho más peligrosos, Pony. Gracias por la copa. Nómina del Kansas Pacific. Olvidémonos de esta. Apartémonos. ¿Qué ocurre? Rocas. ¡Cuidado! ¡Volvamos, Gus! ¡Volvamos, Gus! Sigamos disparando. No tiene hacia dónde escapar. ¡Agáchate! ¿Puede la máquina apartar esas rocas de la vía? A lo mejor. Pero iríamos tan lento que cuando pasáramos delante de ellos podrían fácilmente hacer blanco. Yo me ocuparé de eso. ¿Puedes manejar el regulador? Lo intentaré. Cuando esté en delante no podemos fallar. ¿Y la nómina qué? Olvídate de la nómina. Hay que cazar a Nelson. ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Gracias! Calma, ahí llega la máquina, pero no veo a Chimenea. Nelson está solo en la cabina. Debe haber ocurrido algo. Le han dado en el brazo, Cal. ¿Qué ha pasado, John? Una emboscada, un sabuerto. Yo sé conducir la máquina, señor Nelson. Llevaré a Chimenea a un médico. No, llévalle al vagón y telegraciado a un médico para que venga aquí. Muy bien. Con suavidad, muchachos. Eso es. Con cuidado. Muy bien. Esto está muy mal, John. Bus muerto, Chimenea herido. Se va a recuperar, Cal. ¿Qué será lo siguiente que ocurra? Nada, si es que puedo evitarlo. Doblaremos la guardia ahora mismo. Y seguiremos extendiendo raíces. Gracias. La guardia ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? La comida de los prisioneros. Póngala en ese banquillo. Póngala en ese banquillo. Póngala en ese banquillo. Póngala en ese banquillo. ¿Qué espera que hagamos? Cruzarnos de brazos hasta que terminen de construir el... Efectivamente. Tenemos hombres para hacerles pasar un mal rato y podemos reclutar más sin ningún problema. Ya nos encargaremos del reclutamiento, pero por el momento tengo otros planes para el Kansas Pacific. Las vías son una cosa y los trenes transitando sobre ellas son otra. ¿Qué quiere decir? Que gaste su dinero y su tiempo en las obras. Tienen demasiados hombres como para poder atacarlos, pero en el instante que pongan un tren sobre los raíles los desparramaremos por toda la pradera. ¿Con qué? Con artillería. Nos situaremos en lo alto de la vía, en una de las cuestas, donde la locomotora está obligada a disminuir... ¿Está pensando en robar cañones al ejército yanqui? No. Solo solicitárselos como préstamo al ejército confederado. Enhorabuena, John. Lo mismo digo. Alguien debería invitar a una ronda. No todos los días se termina un ferrocarril. Casi se me olvida. Hay un telegrama para ti. Va a llegar un tren de Kansas City. Ya ha empezado la fiesta. Justo a tiempo. John Nelson, Rockwood, Kansas. Felicitaciones por un trabajo bien hecho. Winfield Scott. La guerra está muy cercana, ¿no, John? Es probable que lo esté. ¡A vuestros puestos! ¡A vuestros puestos! ¡A vuestros puestos! ¡A vuestros puestos! ¡Haga un fuego! ¡A vuestros puestos! ¡A vuestros puestos! ¡A vuestros puestos! Este es el sitio, no cabe duda. ¿Has visto huellas cuando venías hacia aquí? No, señor. Las habrán cubierto para evitar que le siguiéramos. ¿Estos son todos los que hay, Cal? Sí, los demás le tienen miedo a los cañonazos. No utilizarán la artillería contra los operarios. Su objetivo son los trenes. Pues estos son los únicos a los que he podido persuadir de ello. Reparar la vía no será fácil, pero lo conseguiremos. Vamos allá. ¿Qué sabes de cuánto? No hemos podido encontrarle. Nadie le ha visto en semanas. No hemos podido encontrarle. ¿Están? ¿Cómo estás? Muy bien, Cal. Digo, Nelson. Eso ya ha dejado de ser un secreto. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, como perdimos ese último tren, el general decidió no telegrafiar diciendo cuándo vendría el siguiente. ¿El siguiente? No podemos arriesgar otro tren hasta que inutilicemos esos cañones. Lo arriesgaremos de todas formas. Usted dijo al general que tardaría una semana en reparar los daños. La semana termina mañana, que es cuando pasará el tren. Municiones otra vez. Y tropas. Refuerzos para Kern y los demás fuertes del oeste. No podemos esperar más tiempo, capitán. Muy bien. Joe. Señor. ¿Puede reunir media docena de hombres que sepan disparar? ¿Para poner fuera de combate esos cañones? Sí. Conozco más de uno que le encantaría. No servirán para extender raíles, pero pueden usar un arma como nadie. Muy bien. Aparte de aquella loma, solamente hay una colina entre Roadwood y la frontera de Colorado por la que deberá ascender el tren. Supongo que si utilizan esos cañones, lo harán allí. Sí, a cuál se refiere. Vuelve con Chimeney y reúnete conmigo mañana. Sí. Stan, tengo una idea. Puede que no funcione, pero habrá que intentarla. Quiero que regreses a Kansas City y retengas a ese tren con las tropas. No puedo hacer eso, capitán. Lo que he ideado no te llevará demasiado tiempo en prepararlo. Verás, el plan es el siguiente. Esta es la vía y aquí están las colinas. ¡Alto! Dale un respiro a vuestros caballos, muchachos. Podremos vislumbrar el paso desde aquella colina. No habrá posibilidad de descanso cuando lleguemos. Es Chimeney el que conduce ese tren. Por eso va tan rápido. ¡En marcha! ¡Fuego! 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 De pie. Andando. Encargaos de él. Misión cumplida, señor. ¿Te encuentras bien, Joe? Claro. Buen trabajo. Gracias, señor. A veces pienso que preferiría irme a pelear a la guerra que quedarme aquí oliendo esa pipa. ¿Quieres callarte? Mira. Adiós, Bárbara. Volveré. Espero que esta guerra se acabe pronto para que ese muchacho regrese y nos ayude a construir el ferrocarril a lo largo del país entero. Regresará. Regresará.